Quiero el reto luego, yo que te líquido, asesino a este pecho Tú te crees que eres perdido, el pájaro que ya está muerto Qué pena que el puto Lázaro, las plumas del desierto Ay, es que yo te gano, yo te causo de concierto Tú no eres tan bueno, pero bueno que incremento Tú quieres ganarme, yo no doy ni un 2% Y aún así te sobresalgo y salto del argumento ¿Qué? Vas a sacarme el argumento Que soy un pájaro y que huelo por el puto cielo Lo siento, no me arranca las hojas Yo soy como Kratos en esta boda Voy a partirte la cara de un momento Paz que eres más doy coario en tu puto evento Voy a apetecir un puto detenendo Soy San Cuarto, salas ganas con uno por dentro Amas que llevo por dentro, más para que desconcierto Eres tan malo, no daría ni un solo concierto Recuerda que tú eres el pájaro Recuerda que fallan las plumas y al final mueres cayendo No lo entiendo, si quiero yo te mato y estoy sonriendo Que te quiles, no decides, lo que estás muerto Si eres tan malo, no lo digo en serio Pero si lo dijeras en serio, ya no vas por hecho Te lo digo otra vez en serio, no te lo tomas Lo repito, estás muerto en serio Joder, si es que no da nivel Pa' que me pueda sorprender Yo vuelve a caer